Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia, dice Israel, el 11M y el móvil de Pedro Sánchez, a ver si nos lo ponen ahí en pantalla Dice, la operación militar ordenada por Netanyahu para responder la incursión de milicianos de Hamas que asesinaron a miles de personas en el sur de Israel y secuestraron a casi dos centenares ha provocado una crisis diplomática entre los gobiernos español e israelí Las declaraciones de ministras como Belarra, la participación en manifestaciones pro-palestinas y otros gestos que parecían eludir, condenar el ataque de Hamas y llamaban genocida a Israel llevaron a la embajada de Israel en Madrid a criticar en un comunicado a los ministros inmorales del gobierno de España por alinearse con ese terrorismo tipo ISIS Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, llamó a la embajadora para protestar por ese gesto inamistoso que había provocado un profundo disgusto en el gobierno En este contexto, es el caldo de cultivo que alguien ha utilizado para hacer circular en redes un mensaje entre amenaza y conspiración En unos casos, la amenaza se atribuye a un alto funcionario israelí pero en otros se presenta como Israel responde al gobierno de España La supuesta advertencia israelí al gobierno de Pedro Sánchez sería la siguiente Tenemos material de sobra para destruir al gobierno de España y al partido de extrema izquierda que lo conforman Podemos y sumar Sabemos todo lo que ocurrió en Atocha y sabemos todo lo que Pedro Sánchez habló con Mohamed VI entre otras cosas Dice, el mensaje da a entender dos cosas La primera, que Israel conoce todo lo que ocurrió en los atentados del 11 de marzo del 2004 en varias estaciones de Madrid y remite, por tanto, a la teoría de la conspiración que sostiene que no fueron unos atentados yihadistas sino que detrás estaban otros actores entre los que se menciona a Marruecos a sus servicios secretos al espionaje francés incluso al Partido Socialista Obrero Español y mandos policiales afines a los socialistas Pues ahí lo tenemos, amigos Ahí lo tenemos Increíble, señor Trejo Pues sí Es verdad que Israel tiene los datos de Pegasus O sea, los datos que Marruecos le quitó a Sánchez de Pegasus los tiene Es verdad que los servicios secretos de Israel son muy potentes ¿Y podría estar Sánchez jugándosela con Israel? Y a lo mejor Israel le está presionando Sabemos lo que el negocio con Marruecos Sabemos lo que es el 12M Cállate ya la boca de una vez Podría Podría Pero lo dejamos así incondicional Yo creo que es mucho más complicado que todo eso porque si no al final podríamos otra vez incondicional volver a entrar en algún tipo de conflicto un poco más elevado en el cual hasta Marruecos pudiera estar pudiera estar implicado Eso que acabó usted de leer hace un momentito del confidencial Esa es la teoría que se sigue que existe en España sobre todo respecto a los atentados del 2004 Esa es la teoría que existe que se ha trabajado sobre ella y la cual la cual quieren bueno hacer desaparecer en todo momento hay una cosa muy importante de aquellos atentados que son los boquetes en los trenes si ustedes lo recuerdan los boquetes de los trenes de Atocha esos boquetes no los hace una mochila con clavos ni con tornillos eso a mí en su día me dijeron me dijo gente que conoce bien de explosivos de militares que eso era goma 2 es decir que eso era algo mucho más fuerte muy cercano incluso a munición militar entonces bueno a partir de ahí podemos sacar muchas conclusiones yo ya lo he dicho en alguna ocasión desde mi punto de vista aquellos aquellos que aquellos que participaron de una forma u otra o que velaron por aquel atentado sacaron beneficio de momento terminaron de momento terminaron con 8 años de gobierno del Partido Popular en España y 4 más que iba a venir por parte de Rajoy consiguieron derrocarlo y volver al gobierno segundo con el paso del tiempo hemos visto como el propio Zapatero que se fotografió nada más llegar a Moncloa con las Canarias en Marruecos es decir pertenece a Marruecos bueno pues poquito a poco los diferentes gobiernos socialistas han ido encargando de devolverle a Marruecos en devolver a Marruecos en el lado que Marruecos quería estar y eso ya lo hemos visto a lo largo de este año y del pasado año con las diferentes visitas y plantones que ha sufrido el presidente de España Sánchez en Marruecos entonces que Israel pueda tener ese tipo de datos no me extrañaría pensemos que la red de espías de Israel llega al 100% de la población por eso tienen aunque en estos momentos haya fallado por eso tienen uno de los mejores servicios secretos de todo el mundo cualquier judío en cualquier punto de España o en cualquier gran tecnológica es un espía a partir de ahí pues si ellos tienen y son los padres creadores del Pegasus entiendo que deben de tener copias de seguridad y backup de todos de todos aquellos lugares donde se haya puesto el Pegasus y si se lo han puesto a Pedro Sánchez bueno pues no me extraña que también lo tengan puesto en Marruecos pensemos que pensemos que con este tipo con lo que hemos vivido en los últimos días con este terrible por decirlo de alguna manera atentado o asesinato de Jamás Israel se quebraba la relación la relación que se ve haciendo más estrecha entre el mundo árabe y occidente es decir recordemos el posicionamiento que tiene Israel dentro de Marruecos las propicciones petrolíferas que les ha otorgado Marruecos a empresas marroquíes en aguas fronterizas con españolas recordemos bueno otro tipo de instalaciones más sensibles y relacionadas con información con información que están instalando los israelíes en Marruecos que a partir de ahí podía venir esa teoría de la conspiración o ese tipo de amenazas veladas o esa información que publicaba el confidencial o sea que bueno dicen que cuando el río llueva suena agua lleva agua lleva señora Rubio bueno que ojalá ojalá sucediera eso ojalá fuera verdad que se iban a sacar determinadas cosas si está claro que Marruecos le ha hackeado el teléfono a Sánchez y los servicios secretos de Israel tienen ese hackeo hombre sí no no desde luego o sea que tienen información de Sánchez lo sabemos y seguramente que tengan una información que puede ser muy comprometedora porque siempre hemos visto a un Sánchez digamos de rodillas ante Marruecos cuando Israel le empieza a tocar un poco aquí se echa para atrás aunque tiene que jugar siempre ese doble juego no no sí 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 a mí no me cabe la menor duda de que hay mucho que ocultar y mucho que debería salir si es que lo que a mí me gustaría es que saliera ojalá saliera a mí no me cabe la menor duda de que si desde luego Marruecos tiene información del teléfono de Sánchez lo tiene lo tiene Mossad o sea que es que los servicios secretos israelíes son especialmente eficaces y lo que no podemos es tener un presidente que sea rehén pues de de intereses ajenos a los intereses españoles porque claro entonces no tenemos nada que hacer por lo tanto sería maravilloso y desde luego sería también estupendo que saliera todo el tema del 11M ¿por qué? porque fue un atentado que hasta que no depuremos eso eso es una herida cerrada en falso naturalmente que en los trenes todos sabemos que no había gomado seco que había titadine con cordón detonante porque lo dijeron inmediatamente los terax que fueron que tengo yo guardados todos los periódicos y dijeron que lo sabían por el olor y no solo eso sino que además vimos a los expertos cuando con un clavo que encontraron descubrieron que efectivamente era citadine con cordón detonante a partir de ahí las cosas cambian completamente y luego sobre esos atentados el famoso cuiprodest ¿a quién beneficiaron? está clarísimo a quién beneficiaron ¿quién destruyó las pruebas? ¿quién destruyó las pruebas? ¿cómo se destruyeron todas esas pruebas y por qué? ¿quién fue el gran beneficiado? claro entonces ¿quién fue en su opinión el gran beneficiado? desde luego el gran beneficiado fue el PSOE y naturalmente subsidiariamente Marruecos porque nos encontramos de repente con que los intereses de Marruecos se priorizaron para el Partido Socialista aquí en España todo lo posible entonces creo y desde luego los no beneficiados fuimos los españoles ahí la duda que me queda a mí es ¿qué ventaja sacaron o pudieron sacar en el caso de haber participado y ser como se está diciendo los servicios secretos franceses? salvo tener información y agarrar a España pues salva sea la parte para seguir jugando todo lo que le vaya mal a España no le va mal a Francia o sea quiere decir que le puede ir bien de cualquier manera eso tiene que salir o sea somos muchos muchos los españoles que sabemos perfectamente que esa herida se cerró en falso que hay muchas cosas que no se han explicado y que hay muchas cosas que tiene que explicar entre otros el Partido Socialista y sería maravilloso o sea yo de verdad se lo agradecería muchísimo ya que están tocando las narices a Israel de esa manera tan absolutamente descabalada este gobierno que de por sí es descabezado y descabalado pues por lo menos ojalá saliera algo bueno que sería precisamente el poner blanco sobre el negro tanto ese atentado como que tiene Sánchez que le hace ser un pelele de intereses ajenos a España varias cosas la primera de todas si los servicios secretos israelíes son tan tan buenos como se les ha colado esta gente dentro de su propia puerta ahí hay algo que huele muy mal o no son tan buenos o les han abierto la puerta es que no hay más o sea no hay más eso para empezar o alguien de dentro para seguir para seguir la cuestión del 11 de marzo de 2004 no va a salir porque efectivamente hay una parte ineludible que pasa por Marruecos y Marruecos es un aliado de Israel y de Estados Unidos porque recordemos que Marruecos es un engendro que no responde ni siquiera a las cuestiones de los musulmanes como si ocurre en Palestina que tiene una vertiente religiosa muy fuerte con otras no 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 Marruecos responde a la voluntad de Estados Unidos y a la voluntad de Israel porque es el punto clave para el control del estrecho de Israel y de Estados Unidos entonces eso es lo que está ocurriendo ahí entonces como no van a querer nunca que lo que tiene hay que ocultar Marruecos que no es poco que recordemos aquí que la posición de Colin Powell del partido republicano y de las órdenes de Bush era que Marruecos se quedase perejil que Marruecos se quedase perejil por ahí fueron las primeras llamadas que hubo en ese momento que había un status quo que eso no había ahí nada ni nadie pero que como no había nada ni nadie que se lo podía quedar Marruecos y que ahí no pasaba nadie que no íbamos a ir a un conflicto militar por perejil eso fue lo que indicó Colin Powell pues ahí dos años después pasa todo lo que pasa y pasa por Marruecos con información de Israel y con la información que tiene Estados Unidos y con posiciones políticas de Israel y con posiciones políticas de Estados Unidos entonces no va a salir absolutamente nada de eso porque los primeros que tendrían problemas son los propios israelíes y los propios estadounidenses a la hora de saber cosas que pasaron por ahí evidentemente hay una cuestión de que intentaron forzar que el detonante y el explosivo era nuestro porque si no ¿por dónde había entrado? pues todos lo sabemos ¿por dónde iba a haber entrado eso? o era nuestro de Asturias que es mentira o sabían por dónde había entrado y como eso lo saben si eso lo cantan pues los privilegiados implicados ¿usted no cree que haya habido algún tipo de amenaza de alguien importante de Israel a Pedro Sánchez diciendo no vayas por ahí porque nos vas a encontrar? no lo pueden encontrar porque si les encuentran derriban a una parte de Marruecos y a una parte de otros sitios entonces saben que esa amenaza es pues llámenle ustedes como quieran un farol el tuteo del póker un farol bueno yo no yo no lo tengo yo no lo tengo todas conmigo porque la posición de Israel con respecto a Marruecos es de los últimos de los últimos años ahí hasta donde yo sé y todo lo que yo puedo indagar del 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 11M nunca 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 he oído nada de los servicios de cretón marroquíes y de los franceses con lo cual por ahí no creo que Israel tenga miedo a cualquier cosa sí que es cierto sí que es cierto que hay un posicionamiento pero viene más por el tema de por el tema de la posición rusa con con Argelia y por eso está por eso está más fuertemente posicionada y entrando Israel dentro de Marruecos y siendo aliado de los Estados Unidos claro cómo no va a ser aliado de los Estados Unidos Marruecos con lo que tenemos en España y con lo que nos puede venir es que hombre sí no 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 viene de mucho antes no viene de mucho antes hay que tener buenas fuentes hay que hablar con ellas y para que las fuentes te cuenten cosas tú tienes que ser fiable pero Powell quería que Perejil fuese marroquí pero no estamos hablando de Powell estamos hablando del año 2004 y de los atentados de Atocha y del 2002 es que el 2004 y el 2002 van juntos es que en el año 2002 Estados Unidos no podía no podía decir que Perejil era para Marruecos siendo de España estando Aznar en el gobierno lo insinuó después de todo lo que apoyó el gobierno del Partido Popular y de José María Aznar a los Estados Unidos de Norteamérica entonces Bush en un primer momento lo insinuó y presionó en esa dirección pero el presidente era Bush y Bush dio el puño en la mesa y dijo Perejil es España Perejil en España está Aznar Aznar es nuestro aliado que esa posición no la debimos de perder nunca que eso se lo debemos a José Luis Rodríguez Zapatero esa posición no la debimos de perder nunca y a partir de ahí a partir de ahí empezó todo cuando llegó Zapatero empezó todo ahí empezó todo y ahí perdimos la poca hegemonía que recientemente España ha tenido en el mundo a nivel internacional y el peso que tuvimos recordamos que llegamos a ser los novenos los novenos en la novena economía del mundo en aquellos años y ahora no sabemos ni en el número que estamos mejor no investiguemos porque nos asustaríamos el número de